Hola, ¿cómo estamos? Soy Julio Casado, aquí con mis compañeros para invitarlos a esta hermosa pastorela que lleva ya más del medio siglo, presentándose, ¿en dónde? En la hostería del convento en Tepotzotlán. ¿Qué días? ¿Qué días? A partir del 16 de diciembre, vengan, con esto lo que hacemos es mantener vivas nuestras tradiciones. Tepotzotlán, ¿eh? No Tepotzotlán, Tepotzotlán. Para el otro lado. Praticanles qué sucede en la obra y luego qué después de la obra. Bueno, es una pastora bonita y lo padre es que terminaron la pastorela y una cena con tamales, con pozole, se van a divertir, van a comer delicioso y van a conocer las tradiciones mexicanas. Quiero decir que somos un montón en el escenario, ¿eh? Está el pueblo de Tepotzotlán, que siempre nos echa la mano, hay caballos, hay burritos, hay gallos. Mariachi, banda, vestuarios preciosos de la época, tenemos una música bellísima. De ese lado está el maestro Ernesto Anaya también, para que los invites también. Pero por supuesto, no dejen de venir, justo como lo dijeron, la tradición mexicana, pero además con un excelente elenco de actores. Guapísimos, véanos, ¿eh? Pero talladitos. Entonces, para cerrar, los esperamos exactamente a partir del 16 de diciembre. 7 de la tarde. Adiós. Obrigados. Thanks. Y por allá, tras la mención, empieza a cantarle con los chiquijotes, a ver si tu coro canta o... No, es de mi andar, es pepito el comida, pues se metas. Cantaremos...